Pensando, cuando decías recién, escuchaba a los 10 años a Luis Alberto Pineta y crecí con él, ¿en cuánta gente le pasará con vos? Que te escuchaba, que te pequeño y creció con vos, ¿no? Sí, eso ya es que es raro, uno no tiene la dimensión de eso, ¿sabés? Pasa el tiempo y no lo tenés. Recién cuando la gente se te acerca y te dice Uy, yo cuando era chica te escuchaba, bueno, mismo Nancy que tiene menos de 5 años menos que yo, pero me decía, yo era chica y te iba a ver, vos tocabas sola con la viola, ¿en serio? Y digo, qué loco, ¿cómo puede ser? Uno no dimensiona lo que puede dejar o no, no es mi caso, hay gente que tal vez si no, no es el mío, no me doy cuenta, ¿te das cuenta cuando la gente se te acerca y te dice lo que te dicen? Seguramente, y en efecto hay muchas pibas que te habrán visto con la guitarra y se habrán inspirado. Seguramente, seguramente. A mí me pasaba lo mío, cuando yo era pibia la veía Andrea en tele. Quería ser bailarín. Quería ser bailarín, pero no me salió. Bueno, no, lo estás intentando, está muy bien. Ya lo iba a lograr. La doble, hablábamos también recién justo en el corte, nos fuimos con Vitale y con Marietto, y estabas comentando que tenías una fecha donde vas a estar. Sí, me llamó Lito el otro día porque tocamos con Hilda y con Lito invitado en el Globo hace poco juntos, el 12 del 12 del 12, y me llamó Lito para decirme que el 7 de febrero se va a hacer un homenaje a Luis Alberto Espineta, que falleció el 8, y vamos a cantar un montón de músicos, y yo voy a cantar Cómo el viento voy a ver, que es un tema de pescado rabioso. Sí. Así que me llamó para convocarme, ese es el 7 en Villa Gesell. Villa Gesell, nos ve la gente en Villa Gesell, así que ella está convocada también para asistir a ese evento. Bueno, me decías que no sos muy consciente, muy de tomar nota, digamos, de lo que podés haber influido en diferentes artistas o en la gente en general, pero me quedé pensando también en eso de que escuchabas de pequeña a Luis Alberto Espineta, y digo, haces ese reconto de tu vida, que un día estabas por ahí charlando con él, o compartiendo escenario con tipos de su estatura. Sí, claro, porque aparte es impresionante, yo el día que conocí a Luis Alberto Espineta, lo conocí porque Luis me dio una canción en mi primer disco, me dio una canción que se llama Cómo el viento voy a ver. Eso es mágico, ¿no? Sí, eso es magia pura. Recordar ese momento, poner la púa en el disco. Claro, pero aparte me la dio para mí, él nunca la grabó, la grabó, creo que hay una versión después, pero muchísimo tiempo después, yo la grabé en 1985, esa canción. Una canción preciosa, que está en mi primer disco del oeste, que era Vinilo. Sí. Y así conocí a Luis, vino al estudio de grabación donde yo estaba grabando, y me dio la mitad de la canción, me pasó la canción y le faltaba la otra mitad de la letra, y me dijo, te la paso por teléfono, otra mitad. Y así conocí a Luis y después vino a escucharla conmigo y estar con él ya era como, para mí era impresionante, es decir, siempre me pasó con Luis eso, ¿no? No poderlo ver como si... No soy fan, vos sabés que yo no sufro de esa enfermedad, ¿no? Porque es raro ser fan. No siento la situación del fanático, ¿viste? Uy, soy fan de algo. ¿Viste el fanatismo? Pero siempre le tuve una admiración tan grande, que para mí estar con él no era lo mismo que estar, es como lo mismo que el día que me dieron, le dieron mano a Serrat, en Madrid. Me dije, me voy, te presento a Serrat, una cantante argentina, y yo dije, hola, me quedé así, y le digo, yo te escucho de que soy así chiquitita. Y para mí también era muy groso encontrarme a los nanos, ¿viste? Claro. Era como conocer a un tipo que yo iba con él de chiquitita. Aparte en el caso de Luis Alberto, de ese encuentro que contás, de esos 10 años de escuchar, a ese momento no pasó nada. No pasó nada, claro, yo tenía 20... Claro, claro, y estaba ahí parada con él. Un poco de tiempo. Qué bueno, esas cosas que en la vida... La verdad que esas son bendiciones, la verdad. Claudia, teniendo un repertorio tan amplio de canciones como el que tenés vos, ¿se puede tener canciones favoritas a la hora de interpretarlas? ¿Las tenés? Sí, generalmente no son mías las canciones favoritas. ¿Vos sabés qué, loco? Igual las canciones mías que me gustan, específicamente. Pero hay canciones favoritas. Por ejemplo, yo canto un tema de Luis Alberto, se llama Los Libros de la Buena Memoria, que me parece una canción hermosa, y la canto generalmente cuando hago acústico, por ejemplo, Hoy a la noche seguramente la tocaré. Se puede escuchar esa canción muy bien. Y sí, hay muchas canciones favoritas que una a veces canta o las interpreta de una manera que... Hay una canción, qué sé yo, de Aretha Franklin, que no es de Aretha, la canta Aretha, se llama You Made Me Feel Like a Lachua Woman. Creo que es de Carole King la canción mía. Y bueno, esa es una de mis canciones favoritas. Y la canto a veces también. Hoy no sé si la cantaré, me lo creo, pero... Qué sé yo, hay, sí, hay canciones favoritas. Y algunas mías también. Muy bien. Bueno, Claudia, un placer tenerte con nosotros. La cita es esta noche en Villa Victoria. ¿A qué hora? A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Ahí va a estar en formato acústico. En el jardín. Dicen que van a armar una carpa. Si llega a llover, vengan igual. Gran lugar, gran escenario natural para disfrutar de las canciones en formato acústico. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Y estaremos dando tus fechas en el verano en Mar del Plata y en Gesell. Muchas gracias.